Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo el que se ilusionó, yo que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo El que se ilusionó, el que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Pero no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía Ah, no vi las señales de que me encontraría Fui yo Ah, el que se ilusionó Pero que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo El que se ilusionó, el que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Yo queriendo Perdón, es que no sé la razón Y metió el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dió a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desvintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú y aquí en sí me estoy muriendo Perdón Es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraría Fui yo el que se ilusionó, yo que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Y yo querías un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí en sí me estoy muriendo Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Y yo querías un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí en sí me estoy muriendo ¡Ah! ¡Ah! la razón y metió el corazón en donde no debía, no vi las señales de que me encontraría. Fui yo el que se ilusionó, yo que no funcionó, yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía, porque no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste fácil, si no querías un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste fácil, quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estés mintiendo, quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero yo no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. por eso lo rompiste fácil, yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste fácil, quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estás mintiendo, quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía, perdón, no fui la señal de que me encontrabía, fui yo, el que se ilusionó, el que no funcionó, yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas, que la culpa es mía. porque no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste fácil, si no querías un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste fácil, quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estás mintiendo, quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. por eso lo rompiste fácil, yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste fácil, quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estás mintiendo, quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía, no fui yo, el que se ilusionó, el que no funcionó, yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía. Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y no querías un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, yo aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y no querías un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, yo aquí sí me estoy muriendo Perdón Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía Ah, no vi las señales de que me encontraría Fui yo Ah, el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y no querías un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Y ahí probar chiquititos Y eso es Grupo Pronto Cariça Y su licencia ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, ya que sí me estoy muriendo Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraría Fui yo, el que se ilusionó, el que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía Ah, no vi las señales de que me encontraría Fui yo Ah, el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque el que se ilusionó Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Y yo queriendo un corazón así, así como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraría Fui yo el que se ilusionó Pero que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti? Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, sin sentimientos El que se ilusionó, sin sentimientos Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Así como tú, así como tú, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Y ahí fue la chiquitita Y eso es, grupo, adelante Carizo y su esencia ¿Por qué no has tenido un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti Y por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Cuando me duele el alma, cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Perdón, es que no sé la razón Y metió el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraría Fui yo, el que se ilusionó, el que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas Disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo querías un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma, cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé cómo tú, ya aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo querías un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Pero no me duele el alma, cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Perdón Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi la señal de que me encontraría Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo querías un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma, cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, ya aquí sí me estoy muriendo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Baby dime ya, dime ya, si te quedas dime ya, dime ya, baby dime ya, solamente dime ya, dime ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.